Tu angelito y tu diablo. Jalaos. Ahí de lo que está en plataformas con nuestros amigos es... ¡Slabón armado! Ahí voy a llenar las realidades, señor Díaz Pensayo. El que despierta tu eterna pasión, el que bien te encierre como el cendedor, el que por las noches derrocha en tu cama, y con tanto sexo te quita las ganas. Yo soy tu angelito, tu eterno rival, y hoy traigo unos besos para enamorar. Yo no tengo pinta de mala persona, pues yo a ti te quiero, niña juguetona. Yo soy el diablito que vino a jugar, le doy tantos besos y hasta por detrás. Le toco unas partes que le dan cosquillas, me hago tantas cosas que ni te imaginas. Ya basta de pleitos, no vengo a pelear. Le traje una rosa y el mejor champán. Yo la amo bastante y en feo soy su abrigo. Por mi dulce niña, yo soy tu angelito. Algo bien.